Ligia Cuellar, ella es una licenciada en artes audiovisuales y tiene una especialidad en retratos realistas, la capacidad que tiene una persona para plasmar el arte, la vida se disfruta más con la apreciación del arte y ella nos va a comentar el significado que tiene y cómo ha llevado alegría a muchos corazones al obsequiar cada uno de estos retratos. Ligia, buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí compartiendo este tiempo con ustedes. Excelente Ligia y para nosotros también es un placer que nos acompañe y es que hemos estado viendo cada uno de sus obras y precisamente las vamos a ver en pantalla. ¿Desde hace cuánto tiempo se dedica al área de la pintura y del arte? Bueno, tengo ya aproximadamente unos 10 años de estar en el mundo de la pintura, ¿verdad? Desde muy pequeña me vi muy interesada en todo lo relacionado con el dibujo, el color, la pintura, todas las manifestaciones del arte, pero en especial los retratos realistas. Y es muy bonito la verdad estar en este medio, es muy gratificante, me llena de mucha tranquilidad cuando realizo ese tipo de trabajos. Muy bien, y tengo entendido que usted dedicó a perfeccionar el conocimiento. Y yo le hago una pregunta, o sea, hay muchos niños que de pequeños ya pueden dibujar o ya traen como esa espinita. Hay otras personas que se miran llamados a hacerlo o que lo van desarrollando. ¿Usted piensa que la disciplina le puede vencer al talento, van de la mano o alguien que tenga el deseo puede aprender a dibujar así, por ejemplo? Creo que las dos cosas van de la mano, pero lo primero que se debe tomar en cuenta creo que son, es el deseo, ¿verdad? El deseo de aprender, las ganas de hacer algo, creo que con eso se puede iniciar muy bien. Claro que se puede aprender desde cero, todos tenemos la capacidad de aprender cosas nuevas. El tiempo en el que estamos en este momento creo que es una buena oportunidad para aprender algo diferente y qué mejor que el arte, ¿verdad? Por supuesto. En pantalla ya lo estamos viendo, Ligia, algunas de sus obras que básicamente vemos parejas dibujadas, me imagino también como regalos entre los novios, también personas de la tercera edad a los cuales se les ha hecho retratos realistas e incluso vimos a Cantinflas. Cuéntenos cuál es el nivel de dificultad en cada uno de estos cuadros. Bien, cada uno es una experiencia totalmente distinta, ¿verdad? Porque siempre las imágenes son diferentes, nunca se hace lo mismo. Entonces, con cada uno de estos trabajos es como si estuviera haciendo algo nuevo. Se lleva un periodo aproximadamente de tres a cinco días en elaborar un retrato de estos realistas. Usualmente es lo que más pide la gente, es un tipo de obsequio o regalo que se le puede dar a alguien, es algo atípico, ¿verdad? A la gente le gusta mucho que las retrate y pues para mí es muy placentero ver las caras de las personas cuando reciben este tipo de trabajos. Quedan muy sorprendidos de ver la gran semejanza que tienen estos dibujos con relación a las personas a las que se les hace, ¿verdad? Sí. Realmente es muy bonito. Diría que no es complejo, al menos para mí, ¿verdad? Porque lo disfruto mucho. Siento que lo que hago lo estoy disfrutando, entonces no lo veo como un trabajo. Entonces, por lo tanto, no es difícil para mí. Pero para todas las personas que quisieran aprender, ¿verdad? Es cuestión de querer y de ponerse a experimentar, ¿verdad? Con los colores, con los lápices, con cualquier material que tengan a la mano. Para una persona, Ligia, que quiera aprender, ¿la edad es un punto clave? Me refiero a que si de repente empieza a hacerlo desde niño, puede desarrollar mayor habilidad que alguien que sea adulto y quiera aprender a realizarlo. ¿O no influye? Sí. Pues quizás un poquito nada más, ¿verdad? Porque para aprender lo único que necesita es tener las ganas. Y sí, cuando es niño, hay una mayor posibilidad de que lo que aprendas sea mejor y más a largo plazo. Pero sí, perfectamente una persona adulta también puede aprender a dibujar cualquier cosa, ¿verdad? Solo es cuestión de querer tener el tiempo y ponerse a practicar porque dentro del arte pictórico la práctica es muy importante. Es como un músculo, pues, porque tenemos que hacerlo continuamente para adquirir esas habilidades y destrezas. Ok. Usted imparte clases, ¿verdad, Ligia? ¿Qué tipo de técnicas instruye para las personas que están en casa y quieran explorar? O de repente ya tienen una base, tuvieron el don y sintieron que lo abandonaron, quieren retomarlo, quieren aprender nuevas técnicas. ¿Cuál les puede enseñar? Bien, actualmente imparto clases en una escuela privada donde aprendemos algunas técnicas básicas como el dibujo, el encaje, los lineamientos que se deben tomar a la hora de hacer una pintura, como aprender a hacer mezcla de colores, los cánones de la figura humana, cuestiones más técnicas. Pero también ofrezco clases en línea donde la persona específicamente me puede decir qué es lo que realmente le interesa y qué le gustaría aprender. Y lo podemos hacer de diferentes maneras o en diferentes niveles de acuerdo a las necesidades o de acuerdo al nivel de aprendizaje que la persona ya tenga. Por supuesto. Y sobre todo ahorita que todo se ha hecho vía Zoom, en línea, las personas han aprovechado ese tiempo libre para poder recrearse y perfeccionar su técnica. ¿Usted cuál consideraría que podría ser de las más difíciles? Sabemos que todo va entrelazado. Hay algunas personas que son amantes de la caricatura, de los blancos y negros, por ejemplo, utilizando el carbón. ¿Hay alguna en particular que usted considere? Bueno, difíciles. Bueno, yo no siento que ninguna sea difícil, pero sí hay algunas que llevan un grado quizás un poquito de mayor complejidad por los materiales que se utilizan. Pero en realidad el mundo de la pintura no lo veo como algo difícil o fácil, sino que es algo... Que se disfruta, ¿verdad? Sí, exacto. Es algo que la persona debe disfrutar al hacerlo porque ese es el fin del arte. Es manifestar un sentir, proyectar las emociones a través de lo que estamos creando. Es como si a través de la pintura dijéramos cosas sin utilizar palabras. Sí, definitivamente es una manera de expresión y ha estado de generación en generación y por eso es una de las bases, incluso desde Grecia y Roma, de cómo las personas se han expresado. Y qué bueno que cada vez más personas, jóvenes y adultos se involucren en el mundo del arte en nuestro país, que por mucho tiempo ha estado descuidada. Y cada vez vemos que sí hay talento, o sea, hay mucha gente talentosa con un futuro prometedor en el mundo del arte en nuestro país. Le agradezco mucho, Ligia, por haber compartido con nosotros. Su página aparecerá en pantalla, su página de Facebook para que las personas vean sus trabajos. Y si quieran comunicar con usted, va a estar pendiente de cada una de las peticiones, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Les invito, ¿verdad?, a todos los televidentes que aprovechemos el tiempo en casa. Y una de las maneras en que lo podemos hacer es a través del arte, no necesariamente a través de la pintura, ¿verdad? Podemos darnos la oportunidad de conocernos nuevamente a nosotros mismos a través de este tipo de actividades como lo es el arte, ya sea la pintura, la danza, la música. Es una buena oportunidad para redescubrirnos y ponernos a trabajar en cosas diferentes, en cosas nuevas. Y qué mejor que a través de esto, ¿verdad? Yo les invito a que me sigan en mi página. Tenemos una tienda virtual que se llama Licarte. Licarte, la pueden encontrar en Facebook. Ahí pueden ver variedad de los trabajos que realizamos, pueden consultar, pueden hacer preguntas, inquietudes que tengan y tal vez informarse más, ¿verdad?, sobre los cursos en línea o cómo aprender nuevas habilidades relacionadas con este tipo de trabajo. Excelente, muchísimas gracias entonces Ligia por acompañarnos, la invitación está abierta y con ese mensaje nos quedamos de aprovechar ese tiempo para redescubrir.